La idea fue, de algún modo, abandonar un poco la obra privada, la obra de Caballete, la obra que tiene cotización, la obra que se vende, en donde la gente pasa a ser parte de la obra también. Por eso las dos veredas intervenidas, de modo que se transforma como un gran corredor de color. Gracias por ver el video.